Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Co-conducción, Meme Castro Auspicia en este programa Conocer Inglaterra y Escocia Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próxima salida, 7 de agosto Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados 18 días con media pensión en hoteles 4 estrellas Visitaremos Londres, Windsor, Cambridge, York, Durham, Edimburgo, St. Andrews, Dandy, Inverness, Tierras Altas, Lagones, Glasgow, Wintermeer, Liverpool, Bath, Oxford Extensión opcional, Irlanda Organiza Julio César Vexiu Consulte a su agente de viajes o en Turismo PECOM Al 4-324-4400 www.vexiu-mediopecom.com.ar Avenida Corrientes, 880 piso 10 Concertar entrevista previamente Sanseferino Hotel y Spa abre sus puertas para invitarnos a entrar y celebrar desde aquí el inicio del nuevo año Un mundo de servicios a tu disposición, excelente alojamiento, gastronomía, deportes, paseos en carruajes y un completo spa en un ambiente relajado y feliz Inspiración, encanto, distinción, calidad y seguridad en un lugar mágico Hacé ya la reserva llamando al 02323 441 500 O por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar La señora Cristina Castro se viste en Satia Cristina y Meme Castro lucen Michelucci Tendencia en zapatos Bienvenidos al Hipódromo Argentino de Palermo Desde la deslumbrante ciudad de Buenos Aires Cuna cultural de América En nuestro primer programa del mes de marzo y dando inicio a una nueva temporada de viajes por el mundo Hoy los recibimos desde uno de los íconos de la ciudad El emblemático Hipódromo Argentino de Palermo El 16 de agosto de 2001 Este magnífico edificio fue declarado de interés turístico por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Incluyéndolo dentro de los circuitos turísticos más buscados por visitantes Que desean desentrañar los secretos turísticos que desean desentrañar los secretos turísticos de la ciudad de Buenos Aires Los vamos a llevar a pasear por el mundo Porque quienes son nuestros invitados especiales Nada menos que la gente de Besiú Pecón Con ellos vamos a estar El profesor Julio Cacciatore y Georgina Besiú Nos van a llevar de la mano a pasear a todos estos destinos que ellos promueven para el año 2017 Quédense ahí porque les aseguro que va a ser un viaje virtual Para que ustedes decidan el destino vacacional que más les interese visitar Así que entonces en unos minutos más ya estamos embarcando Para comenzar un viaje que seguramente será inolvidable Los dejo ahora con esta tira maravillosa de nuestro Hipódromo Argentino de Palermo Orgullo Nacional Yo les quiero darle la bienvenida muy especialmente a Julio Cacciatore Quien como ustedes saben nos lleva siempre a pasear de la mano de lo que es Besiú Pecón Esta operadora mayorista que este año 2017 les aseguro que tiene infinidad de opciones Para todos los gustos, para todos los estilos y todas las edades Así que hay que solamente dedicarse a ver esta gran programación y elegir el destino que queramos Muchísimas gracias por invitarme y además por tolerarme Porque hace unos cuantos años que nos toleramos, que me toleramos Que seguimos en este andar Y nuestra gente la verdad que encantada de observar y mirar la potencialidad de estos destinos que ustedes visitan Y que ha sido muy bien seleccionado, ¿verdad? Julio, ¿qué te parece en todo caso si hacemos una presentación de manera integral Para llevar a nuestra audiencia a pasear por cada una de estas opciones y luego podrán elegir? Hay en principio 12 opciones, diríamos, repito la palabra Pero algunas se repiten más de una vez en el año porque hay algunos tours que son muy solicitados Bueno, un tour muy solicitado es el de Europa que ahora este año se llama Europa Central Que es el primero que sale y que retoma un itinerario hecho durante muchos años que se llama Europa del Este Al cual se le han añadido la visita a Eslovaquia y Polonia Es decir, se hace Bratislava y se hace también Cracovia y Varsovia Qué lindo, pero ¿de dónde salen? En principio, digamos... Bueno, salimos de... se ha alterado el orden Salimos de Praga Ah, muy lindo El plato fuerte primero Praga, la ciudad de las 100 torres Fundada en tiempos inmemorables y famosa ya en el siglo VIII Praga exhibe sus bellezas a orillas de su río moldada Las intrincadas calles medievales, sus cúpulas en cambiantes dorados y pizarras Parecen jugar con la cinta caprichosa y plateada del Moldava Y están sus puentes uniendo márgenes e historias Praga, la recatada, da la impresión de ensimismarse en su belleza De latir al compás de un pasado que la tornó gloriosa Pero hay otros platos fuertes Después de ahí vamos a Viena Viena, la asuntuosa ciudad del Danubio Patria de genios, de aires imperiales y del Vals Caminar por Viena produce un inocultable placer Su centro histórico, de no más de un kilómetro y medio de diámetro Se encuentra recostado contra la ladera del Bosque de Viena De 450 metros de altura El vienés inunda los teatros Las salas de conciertos, restaurantes, cafés y cervecerías Tornando a la ciudad la capital del buen humor y la vida alegre Un antiguo folleto turístico de Austria Reza admirativamente a cada viajero Déjese mimar Y el vienés se empeña en hacerlo Pasamos por Ratislava Budapest Subimos a Polonia Viendo a Cracovia, Varsovia Y después hay una extensión a Berlín y Hamburgo Berlín, el corazón de Alemania La admirable tenacidad de Alemania Su laboriosidad y brillo intelectual Se corporizan en la ciudad del Spree En ese corazón palpitante llamado Berlín El milagro alemán se patentiza en el empuje incontenible de su economía La de mayor desarrollo en el área del mercado común europeo Empujada por la requerida y la excelencia de su industria Alemania muestra al mundo un camino Una manera de evolucionar económicamente desde la nada En que la había asumido la guerra y su consecuente devastación La novísima arquitectura berlinesa Es una imagen espejada de la permanente posibilidad de alcanzar altos estándares Allí está Berlín, renacida Enseñando sus logros, la belleza y ese toque de ajustada eficiencia Hamburgo es nuevo Hamburgo es nuevo Qué lindo Hamburgo es nuevo Se hace Hamburgo junto con Lübeck Que es una ciudad muy linda Que está justo al final de todo este recorrido Ah, precioso Ese es un itinerario primero Otro itinerario es el de Escandinavia Que se repite más o menos el habitual Por más que siempre hay algún fiordo diferente Siempre hay alguna variedad en Escandinavia Y ese tour termina por supuesto en Finlandia Ajá Ese es un tour que se repite tres veces en el año Qué interesante Después tenemos el tour de Rusia Rusia con San Petersburgo y Moscú Ubicada a orillas del Golfo de Finlandia En la desembocadura del río Neva Y a 650 kilómetros de Moscú Fue construida sobre un centenar de islas Concebida como la ciudad de la ostentación Es una urbe fastuosa diseñada por arquitectos italianos Ingenieros alemanes e influencia holandesa Pedro el Grande con sus fantasías y sus pasiones Solo pensaba en abrir una ventana a Europa Y darle la bienvenida a lo occidental Con sus costumbres, su idioma francés y su grandiosidad Esta ciudad representa la audacia y voluntad de un solo hombre Que a principios del siglo XVIII Obligó a su pueblo a embarcarse en el faraónico proyecto De crear San Petersburgo Como una demostración del poder imperial Pero fue la Sarina Catalina II Ávida de arte y de cultura Quien le dio el impulso y quien le confirió toda su grandeza Todas las riquezas están hoy aquí Los palacios siguen intactos Mostrándonos sus páginas de historia Una ciudad armónica Con fachadas llenas de romanticismo Con puentes y canales Con oro que todo lo cubre Y con un pueblo de alma eslava Hechizado por las galas europeas Llegamos hasta aquí para caminarla Callejear por sus barrios Tratar de descubrirla Y sentir que el alma de Dostoyevsky Vagabundea con nosotros ¡Venlo! 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 Moscú La deslumbrante A medida que avanzamos admirando sus bonitas iglesias Con cúpulas en forma de bulbo Observando edificios del siglo XVIII neoclásicos o barrocos Nos preguntamos ¿En qué consiste el alma rusa? La ruskaya duya Que tanto sorprende al visitante Conocer el alma eslava es nuestro propósito Y lo vinimos a buscar Para deleitarnos con sus espectaculares panorámicas Para vivir su incesante dinamismo Para saber que Moscú Es una ciudad de forma redonda Cuyo centro es el Kremlin A los rusos se los conquista con el sentimiento Y sobre todo con el sentido del humor Son extrovertidos Y siempre dispuestos a disfrutar la vida Con enorme entusiasmo El vodka, la bebida nacional Tiene mucho que ver en su temperamento Y comprendimos que el alma rusa Consiste en aunar la exuberancia latina Con la sutileza oriental Que está formada por una profusión de costumbres Creencias y leyendas milenarias Y luego Los países bálticos Que se ponen como opcional Que son tres países que los recomiendo calurosamente Porque son encantadores Son pequeños países Pero encantadores Como muestra Además de una historia muy interesante Y no siempre conocida Después de eso vamos ya a otros lados Tenemos el tour de Inglaterra Ah, qué bonito Escocia E Irlanda Pero por ejemplo Vos comenzaríamos en Londres Y luego ¿Qué otras ciudades? Bueno, se hace Bueno, se comienza en Londres Y se va yendo hacia el norte Por toda la campiña inglesa Se visitan las famosas catedrales De Durham y York Se entra en Escocia Edimburgo Se hace toda la parte de las Highlands Con Inverness Se hacen los lagos famosos Con historias Como la del monstruo Ness Y los castillos con fantasmas Y luego Se pega la vuelta Digamos por el oeste Ah, bueno Santander Por supuesto La cuna del golf Claro Y después Se va hacia el oeste Se baja por Glasgow Que es una ciudad notable Realmente Sí, sí Muy importante Y luego se baja nuevamente a Inglaterra Pasando por la cuna de los Beatles Por Liverpool Ajá Por Bath Que es una ciudad que mezcla lo romano Y todo el romanticismo inglés Especio De las novelas de Jane Austen Edilicia Mente está Edilicia Mente Es trazado Es un trazado Pero es increíble Los famosos Crescents Crescents Que tienen toda una época Una época En la literatura En la historia Siglo XVIII Siglo XIX Y que se mantiene intacto Todavía mantiene todo muy bien Se vuelve por Oxford Y se vuelve a Londres otra vez Para los que quieran Van a Irlanda Haciendo un recorrido ¿Cómo recomendarías que se visite? ¿Qué hacen? Dublín Dublín Y después hacia el oeste Se va hacia toda la parte Un poco más agriste de Irlanda Los pueblos Irlanda es un país aparte Con historia aparte Donde no hay víboras Porque San Patricio las echó Según dice la leyenda Donde tenemos los tréboles Y el verde como color principal El color verde La isla verde La isla verde Precioso Pero bueno Tiene un encanto En todas sus catedrales En todo Es decir Ir a esa también A esa parte de la campiña Con los famosos Acantilados de Möger Después tenemos las ruinas De los monasterios Donde se refugiaban Los monjes Que habían huido De las invasiones De los bárbaros Que déjenme decirles Que yo Si me preguntan En este tour Deberían El que lo elija Hacer esta extensión Sí, seguramente Vale la pena A mí muchas veces Me preguntan ¿Qué te gusta más? Nunca digo ¿Cuál país me gusta más De tanto que hemos visitado? Porque lógicamente Encontramos siempre Algo que nos deslumbra En el país visitado Entonces no podés Hacer una elección Tan definitiva Sin embargo Muchas veces digo Irlanda es una joya Que debe ser Descubierta Recorrida Y pisada No sé Tiene algo Tiene una fuerza Esa isla Que aparte La gente Es amorosamente Yo digo Muy parecido A nosotros ¿No? Y aparte Nos quieren mucho Eso es también Muy cierto Sí, también Nos atienden Nos agasajan Irlanda Es especial Y créanme Vale la pena Hacer esta extensión Bueno Después de haber visitado Esta isla maravillosa Que yo quiero tanto ¿Qué te parece Si me contás Alguna novedad De que hayan implementado En este año Y que puede ser Muy atractiva También para Nuestra gente Este año Hay una novedad Que toma Un fragmento Apenas Del comienzo Que comprendía A Múnich Salzburgo Y Einsbruck Con el Tirol Austria es ideal Para pasar las vacaciones De invierno De tu vida El invierno De Austria Es especial Y en muchos sentidos Es considerada La estación austríaca Por excelencia Los lagos Se congelan Y los pueblos Se convierten En mundos De cuentos De hadas Cubiertos De blanco Un manto De nieve Se extiende Suavemente Sobre los valles Y las montañas Que parecen Espolvoreadas Cuando las estrellas Se graban Como cristales Helados En el cielo Límpido Del invierno Se pueden dar Románticos paseos En trineo A la luz De las antorchas Gozar De la animada Vida nocturna En complejos Internacionales Y para veladas Festivas En los cálidos Pueblitos De montaña Para luego continuar Pasando por Suiza Que es una cosa Que es una cosa Que hace mucho tiempo Que no se recorre En los tours Lucerna Que es maravilloso Verna También Zürich Y después cruzar Por Liechtenstein Bueno siempre es Un país más Pequeño país exótico En el mundo Por el tamaño Después Pasamos Entramos en Alemania A Friburgo Que es el comienzo De la selva negra Y entonces Entramos dentro De la selva negra Y el Rhin Que es todo Un recorrido Que a partir De Estrasburgo Que si bien No es alemana Una ciudad alemana Lo fue Tomamos ahí Un barco Y remontamos El Rhin Pasando por Una cantidad De ciudades Todas con muchas historias Está Worms Está Digamos Heidelberg Con su castillo Worms Con la leyenda De los nivelungos Está también La leyenda De Loreley En el medio Del Rhin Y está Bueno en fin Toda esa serie De ciudades Hasta terminar En Colonia Con su maravillosa Catedral Como siempre digo Sobre ese río Uno tiene que probar El Mosella Famoso Para deleitarse En esos cruceros Tenemos los vinos Y tenemos además El recuerdo De que fue La cuna Del romanticismo Alemán Que bueno Que han tenido Esta idea Yo digo Georgina Siempre creando Nuevos destinos Pensando Como va a ser Más atractivo El paseo Haber incorporado Este crucero Contame En que idioma es Como sería En realidad Desde Múnich Hasta Estrasburgo Es todo un recorrido Terrestre Omnibus y demás Por un paisaje Maravilloso De montañas De todo tipo Pero en Estrasburgo Y durante siete noches Van a estar En un crucero Un barco Este Que tiene La presión completa Y que va parando En los diferentes puertos Perfecto Con las excursiones Del caso Hasta llegar Como digo A Colonia Y ahí termina el tour Que bueno Es un tour Además Que tiene Los guías En habla hispana Que bueno Porque no siempre Uno encuentra En estos lugares Un tour En idioma español Claro, claro Qué lindo O sea que todo el viajero Que sube A ese crucero Habla español Habla español Qué interesante Eso es muy bueno Porque bueno Estás escuchando Tu propia lengua Y parece que todo Es mucho más fácil Además uno consulta Todo lo que tiene que consultar Si no a veces Es complicado No manejarse En otro idioma No, pero qué lindo Bueno Ese entonces sería Una incorporación nueva A todos estos viajes Que Bessi Upecón Nos lleva año a año Siempre París Salida grupal Acompañada desde Buenos Aires Próxima salida 18 de agosto Disfrute de un viaje Con pausa Y guías experimentados 11 días Con media pensión En Hotel Cuatro Estrellas Realizaremos Una visita panorámica De París Dos paseos temáticos A pie Por el barrio De Montmartre Y Le Marais Excursiones a Chartres Auvers-sur-Weisse Giverny Y navegación Por el Sena Extensiones opcionales Londres Sur de Francia O un crucero fluvial Por Países Bajos Organiza Julio César Bessiú Consulte a su agente De viajes O en Turismo PECOM Al 4-324-4400 www.avexiu-mediopcom.com.ar Avenida Corrientes 880 piso 10 Concertar entrevista previamente ¡Suscríbete! 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 Me gustaría que nos presentaras otro destino, entonces, Julio. Bueno, este es el famoso destino siempre París. Pero el destino siempre París, en realidad, se ha multiplicado y dentro del tour de París no solamente se hace la ciudad en sí, sino que también hay opciones y otras cosas que están dentro del tour, como por ejemplo la visita a Chartres o visitar la casa del pintor Monet, famosa, con su famoso jardín y también donde Van Gogh pasó los últimos años, en Auvers-sur-Wise, y además posibilidades de hacer una excursión a Brujas en el día, posibilidades de hacer una excursión al Chateau de la Loire en el día. Todo eso cierra París, pero de ahí está después una opción para ir a Londres. También se hace un tour ya más circunscripto a la ciudad de Londres y alrededores, con Windsor y demás. Pero también está la otra parte, que sí también es atractiva, que es el sur de Francia, o sea, partir hacia la Provenza, hacer Arlés, hacer Avignon, hacer toda la parte, digamos, que nos acerca a la costa azul y terminar en Nisa, la costa azul. Además, dije que París tenía otras extensiones. Una es nuevamente otro crucero, ir a Bruselas, en el puerto de Bruselas, uno dice, ¿pero ahí qué es? Y ahí tenemos los famosos ríos canalizados y los canales que desde hace mucho tiempo los van vinculando. El Mosa, el Escalda y los canales nos llevan desde Bruselas, también en un crucero y en las mismas condiciones del otro crucero que hablamos del Rhin, o sea, habla español, etcétera, etcétera. Tenemos un recorrido por Amberes, por Brujas, por, digamos, llegamos prácticamente hasta Rotterdam y hasta Ámsterdam. Y pasamos además por toda la parte, o sea, de la Campiña, que no es tan Campiña, pero que tiene unos pueblos maravillosos, en Bélgica y en Holanda también, donde podemos además ver cómo se mantienen las costumbres típicas, los tulipanes en los jardines. Qué bonito, qué bonito. Sin duda. Claro, y también ahí en Ámsterdam tenés el famoso remate de flores, el mayor mercado de flores. El mayor mercado de flores y además Ámsterdam. Aquí se puede decir que vivimos en el agua, porque todas las ciudades que visitamos tienen canales. La presión. Brujas, Amberes, por ejemplo, Delft, con los famosos cuadros. Delft, con la porcelana de Delft. La porcelana de Delft, exactamente, y Vermeer, el famoso pintor. Y después ya llegamos a Ámsterdam con el último recorrido por canales. Y los canales y además toda la obra que hicieron los holandeses para ganarle tierra al mar. Que eso es una... Otra cosa. Y los campos eólicos también. También. Yo me acuerdo, recuerdo haber recorrido Holanda hace años y ya se veían todos esos campos con esa avanzada que nosotros, por suerte, estamos implementando en la Argentina. Así que, bueno, ustedes ven, amigos, es una cosa inacabable. Elijan lo que elijan, pueden hacer prácticamente como si fuera un viaje a medida. Porque ¿cómo se puede completar de alguna manera tantos puntos interesantísimos, pintorescos, culturales? Es así, es eligiendo, digamos, una posibilidad y de allí las distintas ramas que ustedes mismos van a poder elegir casi a medida. Bueno, tenemos otras ramas. Además, bueno, sigamos. Tenemos, por un lado, una excursión que se hace ya desde hace años, que se ha llamado lo mejor del Mediterráneo. Con Cerdeña y con Córcega. Hemos salido desde Roma en un ferry que sale desde Civitavecchia. Son alrededor de seis horas navegando por el mar Tirreno hasta finalmente llegar a este que muchos lo consideran el paraíso en la tierra. Estamos hablando de Cerdeña, de esta tierra en el medio del Mediterráneo, el corazón del Mediterráneo. El ferry llega a la ciudad principal de esta isla, estamos hablando de Olvia. Pero claro, lo que queremos conocer son esas playas paradisíacas, esa arena blanca, ese color turquesa de las aguas. Y todo eso, ¿dónde se encuentra? En la famosa Costa Esmeralda. Arena blanca, aguas turquesas, todo eso que soñamos lo encontramos acá en la Costa Esmeralda de Cerdeña. Que son dos islas que tienen una tradición cultural muy especial. Islas que han recogido toda la influencia de toda la gente que ha pasado por ahí. Desde los fenicios, pasando por los romanos, los griegos, los catalanes, los napolitanos, los genoveses. Y después los franceses en Córcega, que todavía conservan una lengua propia, por más que el francés es la lengua oficial. Y no hablamos ya de los dialectos de Cerdeña, el sardo, incomprensible. Incomprensible, qué ricos quesos. Pero ahí están los quesos, además están las notables playas. Las playas de la Costa Esmeralda. Y además las ciudades muy pintorescas, trepadas a los que... Porque toda la costa es recortada y ahí arriba están las ciudades que parecen colgadas. Muy accidentada, pero justamente ahí está la belleza, ¿no? En poder recorrerla e internarse, entrando y saliendo y viendo esos tremendos bloques de montaña que circundan. Es un paisaje maravilloso. Después de ahí cruzamos nuevamente hacia la zona de la Liguria. Y se recorren esa riviera maravillosa italiana con esos pueblos llamados los pueblos de Cinque Terre, que son maravillas también de lo pintoresco y de color. Y todos los otros pueblos que están cercanos a Génova, la ciudad de Génova que tiene también su interés. Génova, la ciudad que con mirada profunda observa el mar como esperando por aquellos que alguna vez partieron cargados de esperanzas. Los que se hicieron pequeños hasta desaparecer en el horizonte mediterráneo. Génova, sedienta de primavera, es un escenario jugueteando con la imaginación. Un lienzo renacentista de provocadora belleza que nos invita a ser protagonistas de su historia. Y ahí el tour continúa hasta Roma. Roma, la vieja dama del Tíber. Quiere una de las muchas leyendas que Roma fuera una joven nacida en Troya, poseedora del arte de la magia llegada con los troyanos, cuando éstos se refugiaron en el Lacio. Y ella fue quien construyó el primer templo en el Monte Aventino, dando origen a la ciudad que tomó su nombre y que a poco se convertiría en uno de los faros de la civilización de Occidente. Desde entonces, pasado más de dos milenios, Roma, la ciudad que dio nombre a un imperio, extendió por sus siete colinas, abarcando una dilatada geografía y atesorando la concentración histórica y arquitectónica más grande del mundo. Roma, así cantaba Ovidio, nacido a la vera del Tíber pensando en ella. Este es el lugar al que si a las palabras la audacia cediera, yo no temería haber llamado a los palacios del gran cielo. Este año se agregó la opción de ir a las islas de Malta. Y en realidad, yo digo el archipiélago de Malta, porque el archipiélago de Malta en realidad son dos islas, no muy grandes, Malta y Gozo, y una chiquitita que se llama Comino, porque ahí hay muchos campos de Comino, entre otras cosas. Muy chiquitita en el medio, entre las dos. Pero ahí tenemos, aparte de la presencia de poblados prehistóricos, en medio de esas rocas, donde cavaron sus cuevas. Cuevas que incluso son catacumbas, de los primeros cristianos que fueron por ahí. Y después el recuerdo, sí, de los dueños de la isla, que eran los caballeros de Malta. Claro. Con sus palacios, que la Orden de Malta después se fue de allí, mantuvo el nombre. Se visitan. Sí, el palacio se visita, son museos y museos interesantes. Interesantes. Y después la ciudad de La Valeta, la capital, muy pintoresca, aunque no es la única, con sus famosas calles en forma de escaleras, con balcones que se asoman y un espectacular puerto. Y siguiendo con Malta, como es un destino un tanto desconocido, informar que, en realidad, uno piensa, ah, es italiana. No. Malta tiene una lengua propia, porque estuvo aislada mucho, que tiene algo de árabe y de influencias. Pero además, después de Napoleón, porque Napoleón se metió ahí, echó a los caballeros de Malta y demás, estuvieron los ingleses. Fue dominio inglés, por lo tanto, en Malta se habla. Malta es, que también es bastante poco comprensible, e inglés. El italiano se lo entiende por las dudas para tranquilizar a la gente. Entonces, Malta tiene ese exotismo, ¿no?, de tener su lengua tan particular. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Después de esta impecable explicación y gran invitación, creo que también es otro de esos puntos que uno tal vez no ha visitado mucho, porque no estaba muy incorporado a estos tours y destinos. Pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de ir a conocerlos y me parece que estarán ya apuntándose cuidadosamente. ¿Qué te parece si nos vamos, no sé, cómo seguimos con los viajes? No, te puedo anunciar los otros tours, que algunos son conocidos ya. Por ejemplo, el tour del sur de Italia, con toda Sicilia. Sicilia es una tierra que conquista, con su cielo de zafiro, el mar y las montañas que se rozan, la lava negra constelada de retama dorada, las playas de fina arena, las gargantas, las colinas cubiertas de viñas y las salinas que brillan al sol. Con sus ciudades modernas y llenas de vida y los burgos antiguos, esparcidos entre los montes y en los campos lejanos, pero todavía atados a los ritmos de la ganadería y del cultivo. Con sus monumentos griegos, romanos, árabes, normandos, que hablan de conquistas, de amores, de fe y de ambición. Todas las pasiones que en todas las épocas han animado a los hombres y han creado la historia. Sicilia es la región con la concentración más alta de lugares incluidos en el legado cultural de la Unesco. Muestra y testimonio de la más grande estratificación cultural de todo el planeta, el Valle de los Templos, la Villa Romana de Cázale, las Islas Eolias, el Valle de Noto, Siracusa y Pantálica, y como patrimonio inmaterial, los pupi, las marionetas sicilianas. Yo creo que hacer todo como vos decís, Sicilia, esa costa amalfitana, Nápoles, es una cosa que el que no ha ido a recorrer debe hacerlo, porque es inagotable, ya sea belleza paisajística como la gastronomía del sur de Italia, créanme, que es otro de los fuertes. Gran parte de nuestros postres nacieron allí, pero en fin, hay una posibilidad de hacer una extensión, se ofrece una extensión al norte, hasta Venecia. Venecia ¿Qué sortilegio se anida en tu atmósfera traslúcida? ¿Qué misterios pasionales en tus góndolas embarcan? ¿Qué arcano silencio de callada luz se alberga en ti, Venecia? El poeta debió haberse asomado, es posible, por un ignorado balcón suspendido sobre algún lánguido canal para ser seducido por un mundo casi irreal. Una visita a la ciudad puede provocar una indefinible sensación de desconcierto en el espacio y en el tiempo. Venecia es dueña de una atmósfera mística casi hipnotizante. Un juego interminable de luces, sombras y colores, capaces de transmutarse en vaporosas figuras, que narran historias contadas a medida, en cuchicheo, en colores y en máscaras. El viajero camina y camina en medio de un mundo silencioso sin bocinas, sin automóviles, sin semáforos, sin árbol alguno y sin apuros. El rialto, cuyo nombre en principio designaba el conjunto de islas, fue originariamente el centro comercial de la ciudad de La Laguna. Data de 1587, cuando suplantó a otro de madera levadizo llamado del Cuarterola, aludiendo al peaje que se debía abonar. En Venecia, el carnaval comenzó a celebrarse en el siglo XI, en el tiempo en que la Basílica de San Marcos inició su reinado sobre la piazza. Inicialmente, su escenario fue la piazzetta, pero bien pronto se desbordó de ella, posicionándose en toda la ciudad. Durante el setechento, el carnaval veneciano conoció su época de oro. Tal es así, que hoy los festejos se han convertido en una coloreada evocación de aquella época singularísima. Es curioso advertir que su apogeo y su remembranza coinciden con el inicio de la decadencia de la Serenísima. Pareciera que Venecia intenta con su rime misteriosa de colores y silencio retornar a la gloria que no se olvida. Aún durante el día, Venecia se viste de máscaras, mascarillas y atuendos elegantes, de preciosas telas, de matices rimbombantes. El carnaval veneciano tiene la escondida magia de la sonrisa velada, oculta tras la máscara platinada, rimando con poses casi estatuarias, casi en cámara lenta, como si cada personaje estuviera a un paso de volver a un pasado fastuoso, vecino de magnificencia, e intentara llevarnos consigo. El carnaval de Venecia es poseedor de secretos, de misterios que quizás dejan traslucir sus luces tenues, su niebla sutil, sus rumores acuosos y la ausencia de sus palomas, recluidas en alturas, desde donde todo se comprende. La fiesta, los bailes desgranando en los trasnochados arabescos, de salones dorados, en el concierto de rostros imposibles que esconden lo que no son. Las voces de la Toras, todo va a ser el carnaval veneciano, la fiesta de la simulación inocente y del esplendor de la gracia, la belleza y la hospitalidad. De la mano del romanticismo de Chichenso Cardarali, permanecemos asomados al gran canal mientras Venecia se desdibuja en despedidas. Luces festivas y plateadas ríen corriendo trémula y lejanas en el frío del aire moreno. Yo las miro hechizado, tal vez más tarde me acordaré de estas grandiosas noches que llegan rápidas y más bellas. Más vivas sus luces volverán a brillar en mi fantasía y será real y será serena mi felicidad. La serenísima sonríe detrás de su máscara de ojos orientales mientras un vaho a siglos encresta apenas las aguas nocturnas del viejo canal. Otro tour es el de Croacia que ese es muy completo porque se hace Croacia dando toda la vuelta por la costa a la bálmata, a los lagos de Pliviche. Croacia, la tierra afortunada. Hermosa patria nuestra, heroica tierra amada, cuna de viejas glorias, que seas por siempre afortunada. Así, reza el himno nacional de Croacia, comprendiendo el sentimiento nacional por un país de 14 siglos de historia transcurridos en la magnificencia de una geografía afortunada. Poblada por celtas e ilirios, fue conquistada en el año 168 a.C. por los romanos, que la bautizaron provincia de Panoña. En el siglo VII, arribaron los croaras, de origen eslavo. De allí, el país pasó de mano en mano entre los invasores triunfantes. Francos, bizantinos, húngaros, austríacos y turcos, fueron dejando las señales en la cuna de viejas glorias. En 1918, con los serbios y eslovenos, formaron el nuevo estado de Yugoslavia. Hasta que en 1991, Croacia se separó definitivamente de la Unión, logrando su plena independencia. Luego se sube, se va hasta Eslovenia, con su capital dubliana, después se sigue más hacia el norte todavía, se vuelve a pasar con Eslovaquia, de manera que ahí se visita otra vez la ciudad de Beratislava, que es una ciudad encantadora, con su castillo y el Danubio, que siempre Danubio, siempre merece la pena, la acompaña con su curva. Sí, sí, sí. Y termina repitiendo también acá, para los que quieran hacer, y sería lindo hacerlo de nuevo, Polonia otra vez con... Qué lindo, Polonia. ...con Cracovia y Varsovia. Es un destino de turismo y la hospitalidad, amigos, se los debe y es una cosa pasiva. Impresionante. Hay mucho para hablar. Tantas veces que hemos ido a Berlín, estábamos tan cerca, pero este año, 2017, prometemos Polonia en detalle, poder hacerlo, digamos, como vos me estás explicando, Cracovia, ir a visitar todas esas reliquias que están inalterables, ¿no? No, Varsovia está reconstruida. Sí, se reconstruye. Bueno, se veía famosa la destrucción. En cambio, Cracovia se salvó. Claro, Cracovia se salvó. Y está intacta. Esto es historia, geografía, es cultura general, porque uno abre la mente viajando por el mundo. Así que, Julito, te doy un beso grande, gracias por tu hermosa explicación, como siempre. Hemos recorrido con nuestras cámaras lugares que cuentan su historia, tierras lejanas que invitan al disfrute. Vení, sé parte de este mundo maravilloso de inagotable belleza. Su magia te sorprenderá. No te pierdas nuestro programa la próxima semana. Te mostraremos el crucero MSC Música e iremos en un viaje virtual a recorrer los puertos que visita. Además, compartiremos con ustedes un almuerzo lleno de anécdotas de viaje y experiencias de vida con los ganadores de nuestro sorteo. Con imágenes y recorridos como solo Turismo y Hospitalidad te sabe mostrar. Sábados a las 13 horas y domingos a la medianoche por Canal 26. Turismo y Hospitalidad. 25 años de pasión por los viajes. La producción del Turismo y la Hospitalidad agradece el permanente apoyo de Álamo Rentacar. www.alamoargentina.com.ar Conocer España y Portugal. Salida grupal acompañada en todo el recorrido terrestre. Próxima salida, 15 de septiembre. Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados. 24 días con media pensión en hoteles 4 estrellas. Visitaremos Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela, Oviedo, Santander, San Sebastián, Andorra, Barcelona, Valencia, Madrid. Organiza Julio César Bexiu. Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón al 4-324-4400. www.bexiu-pecón.com.ar Avenida Corrientes, 880 piso 10. Concertar entrevista previamente. TARMAS DE RIO HONDO Un destino para todos durante todo el año. Rodolfo Hernández Peinados Sabemos lo que tu pelo necesita. And old Lucy Brown Yes, that line falls on the right, babe And now that Mackie Back in town Look out, old Mackie's back Padre. Now that'sかな them. So let's go. Bye. 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 Bye.